¡Hola Mickey fans! ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes al Top Mickey Lab. Desde la formación del planeta hasta el día de hoy, la raza humana ha estado en riesgo de desaparecer total o parcialmente a lo largo de nuestra historia. Esto debido a desastres naturales, conflictos armados o mismos errores humanos. Y aunque hemos tenido la fortuna de sobrevivir a cada uno de ellos... ¿Les dijeron cuándo recuperaremos la vista? ¡La caja decía dos días! Algunos de estos sucesos podrían volver a repetirse. ¿Te interesa saber de qué se tratan? Si respondiste que sí, entonces quédate con nosotros, porque hoy te presentamos... 5 catástrofes que pudieron acabar con los humanos. Número 5 La explosión del Toba Existen varias explosiones que hicieron temblar la Tierra en el pasado, como la del Vesubio, el Támbora y la erupción del Monte Santa Elena. El cual, en 1980, con tan solo 1.2 kilómetros de material expulsado, derrubó su ladera norte y dejó un cráter de varios kilómetros de diámetro. Pero aún así, se cree que la explosión del Toba fue mayor que cualquier otra. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ya que la magnitud de la explosión generada fue similar a la de una caldera y 3.000 veces mayor que la erupción del Monte Santa Elena. La explosión del Toba se trata de un hecho producido en el norte de la isla de Sumatra, en Indonesia. Hace aproximadamente 75.000 años, cuando un supervolcán, situado en el lago Toba, entró en erupción, destruyendo todo a su alrededor. ¡Cielos, qué macizo! Expulsando más de 2.800 kilómetros cúbicos de material volcánico y ácido sulfúrico, hasta casi 40 kilómetros de alto. Lo equivalente a casi 50 veces la altura del edificio más grande del mundo, el Burj Khalifa. Se piensa que antes de la explosión del Toba, habitaban en el planeta entre 100.000 y 300.000 personas. Sin embargo, alrededor de la época en la que el volcán estalló, se cree que únicamente existían entre 2.000 y 10.000 personas en todo el mundo. ¿Puedes imaginar que la población mundial en esa época podría caber en un pequeño estadio? ¿O que en la ciudad en la que te encuentras, podrían vivir más personas que la población mundial de ese tiempo? Número 4 Asteróides Existen millones de asteroides viajando por todo nuestro sistema solar, a velocidades muy grandes y con trayectorias indefinidas, que en ocasiones se acercan mucho a la Tierra. ¡Alto ahí, loca! Inclusive muchos de ellos se convierten en pequeños meteoros que se estrellan contra nuestra atmósfera, quemándose en la entrada y finalmente desapareciendo. Pero en ciertas ocasiones, los meteoros son de un tamaño mayor y no desaparecen del todo, convirtiéndose así en meteoritos que se impactan contra nuestra Tierra. Por lo que sabemos, ninguno de estos meteoritos ha representado un riesgo grave para la humanidad. ¿Qué? ¿Estás retándome? A diferencia del que se cree que extinguió a los dinosaurios o los que vemos en las películas. Sin embargo, sí hemos estado cerca de que un asteroide choque contra nuestro planeta. Algunos ejemplos son el asteroide 2012 TC4, de 30 metros de diámetro, que pasó a menos de 15.000 kilómetros de la Tierra. O el 2016 EF-195, de 35 metros de diámetro, que pasó a unos 32.000 kilómetros de nuestro planeta. Quizá estos asteroides no son muy grandes, pero si llegaran a dirigirse directamente contra nuestra Tierra, podrían traspasar la atmósfera. Y aunque no serían capaces de causar un cataclismo, el impacto podría ser no tan agradable. Sin embargo, el 22 de marzo de 1989, el asteroide Asclepio, con un diámetro aproximado de 300 metros, se acercó a 0.7 millones de kilómetros de la Tierra, atravesando la posición exacta que la Tierra tenía 6 horas antes. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si el asteroide hubiera sido lo suficientemente rápido como para alcanzar la Tierra y chocar contra ella? Tranquilo, no te apresures. Esto habría provocado la mayor explosión registrada en la historia humana, y las pérdidas hubieran sido muy grandes. Por fortuna, parece ser que de momento estamos a salvo, pero esperemos que si algún día otro meteorito logra acercarse demasiado a la Tierra, estemos preparados para detectarlo y también para rechazarlo. Número 3 La era glacial La era glacial más reciente se inició hace 110.000 años y terminó hace cerca de 10.000 años. La glaciación se trata del periodo geológico caracterizado por las eras de hielo, durante las cuales la temperatura global es muy baja y los casquetes de hielo se extienden sobre los continentes, incluso hasta llegar a latitudes cercanas al ecuador. Se cree que el ser humano ya existía en esa época, y que logró sobrevivir a pesar de las temperaturas tan extremadamente bajas de ese tiempo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Las cuales podían llegar hasta al menos 60 grados centígrados. La exposición del cuerpo a temperaturas tan bajas no solo puede causar hipotermia, sino que también puede provocar que las orejas, la nariz y los labios se te congelen, e incluso puedes llegar a perder algunos dedos. Si nos ponemos en el lugar de esas personas primitivas, podemos entender qué tan duro fue vivir en ese tiempo, ya que probablemente les era imposible salir de sus cuevas a cazar su alimento, debido a que podrían congelarse en el intento. Esto se cree, ya que a temperaturas de menos 20 o menos 30 grados centígrados, una persona puede morir congelada en tan solo 20 minutos. ¿Te imaginas tener que soportar un frío tan intenso? Día y noche, por años, y sin chamarras, guantes, bufandas ni gorros como los que conocemos al día de hoy, quizá en esa época, tener gripa significaba una muerte segura. Número 2 Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se extendió prácticamente por todo el mundo entre los años 1939 y 1945. Fueron más de 50 países que participaron y 23 países estuvieron activamente en el conflicto. En general, se considera que la guerra comenzó en Europa el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana a Polonia, que provocó la declaración de guerra de Reino Unido y Francia a Alemania dos días después. Y en el oriente, con la invasión japonesa a China y posteriormente el ataque aéreo a Pearl Harbor. Se sabe que terminó en abril de 1945, después de que el ejército de la Unión Soviética venciera a la Alemania nazi y fueran lanzadas dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 8 de agosto de ese mismo año. La explosión provocada por dichas bombas rompió los vidrios de las ventanas de todos los edificios localizados a un diámetro de 16 kilómetros y pudo sentirse hasta 59 kilómetros de distancia, acabando con la vida de aproximadamente 166 mil personas en Hiroshima y 80 mil en Nagasaki. La Segunda Guerra Mundial fue la mayor contienda bélica de la historia de la humanidad, con más de 100 mil millones de militares movilizados y un estado de guerra total. Además, se trata del hecho más mortífero de la historia, con un aproximado de entre 50 y 70 millones de víctimas, que incluían militares y civiles, y que representaban el 2.5% de la población mundial de aquella época. ¿Te imaginas que hubiera pasado si la guerra hubiese durado más tiempo, o si se hubiesen usado más bombas atómicas? Sin duda, la población podría haberse reducido a solo unos cuantos millones. Número 1 Posible Guerra Nuclear Un oficial de guardia en el búnker Serpujov-15, llamado Stanislav Petrov, es un papucho, tenía la responsabilidad de monitorear y notificar a sus superiores cualquier inicio de ataque nuclear por parte de Estados Unidos, ya que en caso de que éste se produjera, la estrategia de la Unión Soviética era efectuar un contraataque inmediato. El 25 de septiembre de 1983, las computadoras indicaron que un misil nuclear americano había sido lanzado. Más tarde, la alarma volvió a sonar, alertando que cinco misiles más habían sido también lanzados. Podría ser el fin del hombre araña. Petrov, en lugar de comenzar el protocolo de contraataque y desencadenar una guerra nuclear, tomó el teléfono e informó que el sistema de seguridad no estaba funcionando correctamente. Si Petrov estaba equivocado, las primeras explosiones nucleares sucederían en muy poco tiempo, acabando con la vida de muchas personas y dejándolos en desventaja. Sin embargo, después de algunos minutos, se descubrió que se trataba de una falsa alarma, debido a un fallo de los sistemas. Si Petrov hubiera lanzado los misiles, significaba el inicio de una posible nueva guerra mundial, pero ahora con bombas nucleares, las cuales podrían dejar al planeta con daños tan graves es que hubieran posiblemente terminado con los seres humanos, animales y plantas, debido a la contaminación radioactiva y el polvo, que evitarían totalmente el paso de la luz solar, dificultando la vida animal y la fotosíntesis. Vaya que Petrov salvó a más de la mitad de la humanidad, incluso mejor que Iron Man, contra el chasquido de Thanos. Esto fue todo por el día de hoy, queridos Mickey fans. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. ¡Nos vemos en el siguiente Top Mickey Lab!